La película de Sean is also a star, que ya se encuentra en carteleras de Estados Unidos, cuenta la historia de un amor que nace entre adversidades. Natasha Kingsley es una estudiante de física cuántica cuya familia está a punto de ser deportada. Un día antes de salir del país, conoce a Daniel Bate, quien se debate entre estudiar una carrera elegida por su familia o seguir su pasión por la poesía. A pocas horas de que sus vidas cambien para siempre, se enamoran y recorren juntos las calles de la Gran Manzana. La producción fue dirigida por Ray Russo Young, basada en la novela para adultos jóvenes que lleva el mismo título, escrita por Nicola Yoon. En los roles principales participan Yara Shahiri y Charles Melton. En el hotel Big Man de Manhattan, hablé con la realizadora. ¿Cómo estás, Ray? Muy bien, gracias. Estoy positivamente encantado con el look del film, porque es una carta de amor a Nueva York. Quiero saber cómo fue establecer locaciones y el modo en que se iban a filmar, porque hay muchos estilos de narrativa visual en la película. Sí, diré que tuve un equipo increíble trabajando con Gwen Thomas, mi diseñador de producción, quien ha trabajado en Nueva York durante muchos años. Ha trabajado con Spike Lee, Aaron Doulon, nuestro cinematógrafo. Y creemos que trabajar muy de cerca, no para que la película sea muy tensa en términos de una sola mirada, sino que pueda adoptar diferentes tipos de estilos visuales. Porque la ciudad es así, la diversidad está presente en modos diversos. También me gustó mucho que usaste dos métodos para hacer flashbacks. Uno es a través de clips actuados y el otro es con álbumes de fotos viejas que construyen de modo eficaz y rápido el pasado de los personajes y sus familias. Bueno, irónicamente el libro tiene esta pequeña historia increíble, historias culturales que fueron un desafío para entrar en el guión y mientras estábamos filmando. Solo tuve el presentimiento de que todo estaba en la misma película y que necesitaban estar en el fin. Y así es como realmente tuve una idea que vino a mi mente mientras estábamos filmando. Y entonces empezamos a tomar fotografías y reuniendo material de archivo puse a los actores a hacer el video así que produjo literalmente mientras lo estábamos rodando. Los otros flashbacks que se encuentran en el guión están escritos en una especie de sensación de textura de mano en el momento. Hay una historia de amor pero también hay otra de inmigración y hay una situación meta. John Leguizamo es un actor colombiano que está en el rol de alguien que está ayudando a otra persona a lograr lo que muchos hemos logrado que es quedarnos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo fue el proceso de entender ese fenómeno y cómo Nueva York está llena de personas de todas partes y por ello la inmigración es parte vital de la ciudad? Sí, quiero decir que esa era la razón por la que esta película solo podía tener lugar en una ciudad, en esta ciudad y es porque realmente es la puerta de entrada para tantos inmigrantes y es un crisol de culturas y ver toda esa autenticidad cultural en la película es solo algo que forma parte integral de la historia en sí. Me encantó el manejo de cámaras. Hay distintos momentos en que naturalmente acompañan a los personajes. En otros casos están muy distantes y en otros hay close-ups. ¿Esto va de la mano con la intensidad de cada escena? Sí, bueno, es solo una narración en términos de lo que necesita ser transmitido y cómo transmitirlo de la manera más efectiva. Háblame de tus actores principales, porque pudo no haber funcionado, pero ellos tienen una química muy bonita y creíble. Creemos que hay una atracción entre ellos, no solo física, sino más allá. ¿En qué momento te diste cuenta de que esto funcionaba? En la lectura de la química. ¿Hay una lectura de química? Sí, algo que realmente siento con mucha fuerza es que, claro, pudo haber dos actores por separado, pero no sabes hasta que los pones en una habitación y dices, creo que la química se siente. Y cuando los puse en la habitación juntos, toda la película estaba allí. Fue como, ok, vamos a grabar. Es algo que está allí, lo sientes. Y no me sentí como si fuera una directora viendo la película, solo era un miembro de la audiencia y eso es lo más preciado para mí. ¿Fuiste fiel al libreto o cambiaste cosas a lo largo del proceso de filmación? Depende de la escena, depende de lo que necesitara. Algunas veces pones una escena del rodaje y simplemente no sientes real, ¿sabes? Y entonces dices, ¿cómo hacemos? Algunas veces se trata de la escritura o el proceso o del cambio de ubicación y puedes saber tantas cosas que afecten la escena, pero creo que tengo que creerlo para que todos los demás lo crean. Así que se necesitan cambios, por supuesto. Gracias por tu tiempo, es maravilloso hablar contigo. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.